Y así que nada, hoy lo estoy haciendo público, agradezco esta conferencia de prensa, no uso redes sociales y no tenía otra manera de transmitir mis sensaciones y contarles a todos ustedes y que bueno, manifestarle que llegó el día, que llegó el final y que con mucha honradez, con mucho orgullo y con mucha honestidad, primero con la profesión, primero segundo con el club, con mis compañeros, con el míster que supo darme un lugar y supo llevar estos míos de una forma muy peculiar y fantástica y también por ser honesto conmigo mismo, lamentablemente por una ley de la vida perdí la fuerza de las piernas y perdí el poder de concentración, entonces me he obligado a ser honesto y decir gracias, gracias al fútbol, gracias a todos ustedes. A partir de ahora seré un hincha más y un fante de esta institución que me dio mucho, me dio dos hijas también andaluzas, malagueñas.